Hola chiquitos, hoy vamos a abrir el L.O.L.S. Sorpresa, varones. Vamos a empezar. Básicamente cuando tienes que abrir estos es un poquito difícil cuando empiezas. ¿Qué tenemos aquí? Dice pizza fiesta. Pizza party, fiesta de pizza. El segundo está empezando. Pizza party, fiesta de pizza. hay algo estando allá arriba ¿lo ves? ese era fácil creo que este es un maravilloso esto es como tan asombroso tenemos otro creo que voy a necesitar una tijera ya encontré la tijera está aquí un zapatito dos zapatitos estos zapatitos son tan adorables no sé quién es pero me imagino que son las niñas ok ok creo que ya sé quién es ok voy a dejar estos aquí vamos a ver quién es creo que le tenemos que poner la ropa ok vamos a ver qué está aquí adentro uno usa un angelito entonces él se pone esto aquí ok la segunda cosa es déjame recoger todo esto la segunda cosa creo que está por allá bueno pues mientras esperamos para eso vamos a ponerle su corazoncito aquí su ropa va primero creo que creo que se va a abrir se va a abrir ajá listo y entonces tu zapatito aquí está aquí está su zapatito lo vamos a poner aquí entonces ahí está ahí está su comida que suena en medio de la pizza y entonces se cae y entonces cuando tú tienes una L o L sorpresa hay una cosita que tú lo tienes que meter en dos huecos que es esto lo metes aquí en este gigante hueco y este que está aquí y después él puede ir aquí arriba si quiere ahora creo que necesitamos necesitamos un vaso de agua voy a ir y agarrar agua entonces él toma agua entonces cuando tú haces esto tú le pones esto y le haces un squeeze creo que cambia de color si 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 moja se moja si le vamos a decir el nombre que él tiene te voy a dar un tiempito para encontrar esto tenemos este tenemos este ok chico? chico nos olvidamos abrir uno y me di cuenta sus lentes sus lentes ahí y lo que falta es sus alitas que hay un gigante robert vean de plástico mientras tú puedes ver quién es su nombre es Piano King m pues me mi chico que es la es que m me 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 ¡Gracias! Ahí está su salita El otro no se quiere abrir Ahí está abriéndose Sus zapatitos están listos Nota para ustedes No lo puedes dar de tres niños O debajo Se comen las partes pequeñas Como esta Creo que no se quiere poner los zapatos O puede ser que los zapatos son muy grandes O pequeños Ya llegamos al final del video ¡Bye!